¡Hola! ¿Cómo están, alumnas y alumnos de sexto grado? Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Aprende en Casa 3. Y el día de hoy espero que ya tengan todo su material listo para iniciar con esta sesión de matemáticas de sexto grado. En compañía, como siempre, de la maestra Diana Floriza Cortés. Maestra, bienvenida. Hola, María. Muy buen día, queridos estudiantes. Les saludo con la mano en el corazón. Qué gusto me da estar con ustedes el último día de la semana. Hoy terminamos la sesión abordando una temática diferente a la de múltiplos y divisores comunes. Muy bien, maestra. ¿Y cuál será esa temática? La temática de hoy es sus sesiones. Y comenzaremos con sus sesiones de figuras geométricas. Así que espero que ya estén listos en casa. Yo estoy más que lista con la energía del viernes y con la curiosidad de saber qué situaciones vamos a estudiar. Vamos a analizar algunas sucesiones. Y ustedes en casa, al igual que María, deberán deducir qué tipo de sucesión es. María, en cuanto tengas una respuesta, nos las vas compartiendo. Perfecto, maestra. Estaré muy atenta, al igual que las alumnas y los alumnos que nos ven en casa. Fíjense en esta imagen. A ver... Yo veo muchos círculos pequeños que forman un cuadrado. Bien, ahora analicen si encuentran alguna relación entre el número de círculos que forman las figuras. Ah, pues veo que en la figura 1 hay 4 círculos. En la figura 2 son 8 circulitos. Y en la figura 3 son 12 en total. Correcto. ¿Qué regularidad hay entre el número de círculos de una figura y la que le sigue? Yo noto que aumentó de la figura 1 a la 2 un círculo en cada lado del cuadrado que está formando, quedando en total 8 círculos. La figura 3 volvió a aumentar otro círculo en cada uno de los 4 lados. Es decir, aumentó a 4 círculos con respecto a la figura 2. Lo explicaste muy bien, María. Maestra, es que ahorita en la pregunta que nos hizo usó la palabra regularidad. Y recordé que hace más o menos dos semanas tuvimos una clase donde precisamente estábamos analizando regularidades. Muy bien. Qué bueno que recordaste cómo analizábamos las regularidades en sucesiones. Así que vamos a continuar contestando cómo sería la figura 4. Bueno, pues yo aumentaría otros 4 círculos. Uno en cada lado del cuadrado de la figura 3. Claro está. Allá en casa, ¿ya recordaron de qué estamos hablando cuando decimos regularidad? Si no, hay otra palabra que seguro les dará una pista. Sí, yo no recuerdo qué otra palabra usábamos para analizar sucesiones, maestra. No te preocupes. Recuerden que decíamos que había un patrón o una regla entre los términos de la sucesión. Ah, es verdad. El patrón era precisamente encontrar qué hacemos para pasar de una figura a la siguiente. Como en este caso, que van aumentando de 4 en 4 círculos en cada una de estas figuras. Porque la primera figura tiene 4, la segunda figura tiene 8, y la tercera 12. Entonces, la cuarta figura tendrá 16 círculos. Así es. El patrón consiste en aumentar 4 círculos a la figura siguiente. Bueno, espero que ya hayan recordado que las sucesiones usualmente tienen un patrón o regla que nos permiten predecir cuál puede ser el siguiente término. En esta sesión, identificaremos la regularidad de una sucesión de figuras con progresión aritmética. Y también recuerdo ese concepto de progresión aritmética. Bueno, pues podrías recordarles a los estudiantes en casa a qué nos referimos cuando decimos sucesión con progresión aritmética. Claro que sí, maestra. Una sucesión con progresión aritmética es cuando el patrón o regla implica sumar o restar un número, que es constante a cada término para obtener el siguiente. Muchas gracias. Eso es correcto. Tienes muy buena memoria. Ahora veamos también la figura 5 y pensemos, ¿cuántos círculos tendrá la figura 6 y 7? Pues si el patrón consiste en ir añadiendo de 4 en 4 círculos, la figura 6 deberá tener en total 24 círculos, ya que la figura 5 tiene 20 círculos. Así es. Solamente quiero resaltar que es importante fijarse en dónde se aumentan esos 4 círculos, pues no puede ser en cualquier lugar. Ahora, siguiendo ese mismo patrón, la figura 7 tendrá 28 círculos. Y podemos saber que es correcto nuestro resultado porque al contar los de la figura 8, vemos que esta tiene un total de 32 círculos. Así que 32 menos 28 nos da 4. Por supuesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A lo largo, en cada lado, arriba y abajo y a los lados, ya no contamos ni el primero ni el último círculo. Y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada lado. Esto, estos forman 12 círculos, bueno, suman 12 círculos y 16 más 12, nos da un total de 28 círculos en la figura 7. Perfecto. ¿Cuántos círculos tendrá la figura que ocupa el lugar número 9? Pues siguiendo el mismo patrón, como la figura 8 dijimos que tiene 32 círculos, entonces la figura 9 deberá tener 36 círculos. Bueno, ya saben cuántos círculos llevará la figura 9. Bien, ustedes que están en casa, dibújenla y cuiden bien la distribución de los círculos para que vaya acorde con las figuras anteriores. Bien, ya tuvimos esta sucesión de figuras. En este caso, las figuras que son cuadrados ya están formadas por puntos que van aumentando de 4 en 4 de una figura a otra. Lo que nos permite recordar que es una sucesión, en particular una sucesión de figuras, una sucesión de figuras es un conjunto de formas que se generan a partir de un patrón o regla que permite identificar lo que varía y lo que permanece constante entre una figura y otra. Maestra, entonces la sucesión que acabamos de ver es una sucesión de figuras con progresión aritmética, porque para obtener la siguiente figura sumamos 4 a la anterior. ¿Estoy en lo correcto, maestra? Exactamente, María. Pero ahora veamos esta sucesión de figuras hechas con cerillos. En la figura 2, vamos a observar, está formada, la primera figura está formada por 4 cerillos. Y ya vieron que se aumentaron 2 cuadrados a la segunda figura. Es verdad, ahora tenemos en total 3 cuadrados, maestra. Sí, ¿y cuántos cerillos se usaron? A ver, ya estoy viendo, ya estoy viendo. Ah, ya me fijé. No debemos confundirnos y pensar que si para un cuadrado se usaron 4 cerillos, ahora para formar 3 cuadrados se necesitan 12 cerillos. No, 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 no. Sino que debemos considerar que para formar el segundo cuadrado que queda a la derecha solo se usaron 3 cerillos y para el de arriba otros 3 cerillos. Entonces, de la figura 1 a la figura 2 se aumentaron en total 6 cerillos más. Tienes razón, así que la figura 2 ahora tiene 10 cerillos. Ahora veamos la figura 3. Esta figura está formada por 6 cuadrados, es decir, aumentaron 3 cuadrados. Más con respecto a la figura 2. Pero ojo, para formar el cuadrado que aumentan entre el primer nivel solamente se usaron 3 cerillos. Así como sucede en el cuadrado que va hasta arriba. En el tercer nivel, pero para formar el cuadrado que va en medio solo se requieren 2 cerillos. Entonces, hablamos de 3 cerillos para este cuadrado más, 3 cerillos para este otro que está acá y más 2 cerillos para este otro. En total, se utilizaron 8 cerillos que aumentan para construir la figura 3. Por lo tanto, en esta figura se usaron 18 cerillos. Entonces, pasamos de 10 cerillos que tiene la figura 2 a 18 cerillos para formar la figura 3. Y ahora se aumentaron en total, como lo habíamos dicho, 8 cerillos. Maestra, ¿ahora no se aumentó la cantidad que para la figura anterior? Tienes razón. Veamos cómo se comporta la figura 4. Aquí podemos ver que se aumentó un cuadrado en cada uno de los tres niveles y se agregó uno más arriba para formar el cuarto nivel. Ah, y en este caso sucede algo semejante con la figura anterior, maestra. Dos cuadrados, el de la base y el de hasta arriba. Estos dos requieren de tres cerillos para formarse. Mientras que para formar los dos cuadrados de los niveles de en medio, solo se necesitan dos cerillos para cada uno. Exactamente. Lo que nos da 3 más 3 más 2 más 2 igual a 10. Entonces, esta figura tiene 28 cerillos. ¿Ya lograron descifrar el patrón en esta sucesión de figuras? Maestra, yo todavía no logro encontrar cuál es el patrón. Porque para formar la primera figura se utilizaron cuatro cerillos. Para la segunda figura se utilizaron 10 y en el caso de las figuras 3 se requieren 18 cerillos. Y para la figura 4 se requieren 28 cerillos. Pero mira, podemos observar aquí que sí se puede hacer con los cerillos. Ya lo tenemos aquí en una representación real. Veamos cuántos cerillos aumentan partiendo de la primera figura. Observen la figura 1 a la 2 se aumentaron 6 mientras que para formar la figura 3 se aumentaron 8 cerillos y en el caso de la figura 4 se aumentaron 10 cerillos. Exacto, maestra. La figura 1 usó 4 cerillos, la 2 usó 10 cerillos y la figura 3 usó 18 cerillos. La figura 4 tendría que utilizar entonces 28 cerillos. Por lo que la figura 5, según lo que estamos viendo, aumentará en 12 cerillos. Por lo que en total... Si son 18... Se van a utilizar 40 cerillos para formar la figura 5, maestra. ¿Cuántos cerillos creen que lleve la siguiente figura? Ustedes, alumnos, ya en casa. ¿Están de acuerdo con María? María, explícanos por qué consideras que van a aumentar 12 cerillos. Ah, porque como ya vimos, la manera en que se distribuyen los cerillos entre cada uno de los niveles y el nivel que aumenta, a partir de la tercera figura solo se aumentan 2 cerillos más al número de cerillos que se aumentaron en la figura anterior. Así es, comenzamos con 4 cerillos para formar la primera figura y aumentamos 6 cerillos para hacer la segunda. Luego aumentamos 8 cerillos. Enseguida aumentamos de 8 a 10. Entonces, la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión de números de cerillos que se aumentan es 2. Así que esta sucesión tiene progresión aritmética, ya que con sumar 2 al término anterior que representa el número de cerillos que se aumentan, se tiene el número de cerillos que se debe aumentar en la nueva figura. Por ejemplo, vamos a fijarnos y vamos a anotar en el pizarrón. Sí, maestra. Si tenemos una figura con los 4 cerillos y le aumentamos 2, nuestra siguiente figura va a quedar de 6. La siguiente figura de 6 la aumentamos 2 y nuestra figura va a quedar de 8. A 8 le aumentamos 2 y nuestra figura va a quedar de 10. A 10 le aumentamos 2 y nuestra figura va a quedar de 12. 12. A 12 le aumento 2 y la figura queda de 14, maestra. 14. Maestra, entonces, ¿siempre es la misma diferencia? Exacto. Esa diferencia entre el aumento del número de cerillos en esta sucesión es constante. Por eso es que decimos que la sucesión del número de cerillos que aumenta en cada figura tiene progresión aritmética. Ah, entonces, siempre que tengamos una sucesión con progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante aditiva. Dejemos aparte la sucesión formada por la cantidad de cerillos que se usan en cada figura y ahora analicemos la sucesión que se origina con el número de cuadrados que se forman en la sucesión. La figura 1 tiene un cuadrado y la figura 2 tiene tres cuadrados, maestra. Y la figura 3 tiene seis y la figura 4 tiene diez, maestra. ¿Identificas cuál es el patrón aquí? Ah, observo que de la figura 1 a la 2 aumentó dos cuadrados. Luego de la figura 2 a la 3 se aumentaron tres cuadrados y después de la figura 3 a la 4 se aumentaron cuatro cuadrados quedándonos en total diez cuadrados en esa figura. Entonces, ¿cómo podríamos indicar la regularidad? Pues, yo diría que la regularidad es que no hay un número de cuadrados constante como diferencia entre dos términos consecutivos de esta sucesión de cuadrados. ¿Cómo sí ocurre con el número de cerillos que se aumentan entre cada figura? Es cierto lo que dices. La diferencia entre dos términos consecutivos aumenta un cuadrado cada vez. Por lo tanto, la sucesión que se genera con el número de cuadrados que forman cada figura no es una progresión aritmética. Ah, bien, maestra. Entendí que dependiendo de lo que estamos observando de esta sucesión de figuras que formamos con los cerillos podemos generar diferentes sucesiones numéricas que pueden tener progresión aritmética o no. Así es. Además, pues se van formando bonitos diseños, ¿no crees? Es cierto, maestra, sí. En general, eso ocurre con las sucesiones de figuras geométricas. Ahora vamos a resolver el desafío del día de hoy que es el número 76 llamado estructuras secuenciadas que está en la página 140. Pero me gustaría invitar a Ale porque me comentó que le habían dejado este desafío de tarea y que quería contestarlo con nosotras. Gracias, maestra, por avisarme que hoy contestarían este desafío de estructuras secuenciadas. Hola, María. Hola, Ale. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Me ayudas con mi cubre? Por supuesto. A ver, y listo. Lo voy a poner aquí en tu mochilita que dejaste aquí. Listo. Listo. Y también, hola a todas mis compañeras y compañeros de sexto grado. Es un placer estar con ustedes en esta hermosa clase. Ay, a nosotros también nos da mucho gusto verte, Ale. Muy bien, Ale, qué bueno que ya estás lista y atenta con tu libro de texto página 140. Sí, maestra. Listísima. Puedes comenzar con la consigna. Sí. A ver, aquí. Maestra, maestra, ¿yo puedo leer la consigna? Te lo agradezco. Ah, bueno, no, mejor tú, Ale, ya estabas muy emocionada. Sí, aquí la puedo leer, mira. Dice, en parejas resuelvan los problemas número uno. Las siguientes estructuras están armadas con tubos metálicos y hojas de vidrio. Inciso A, ¿cuántos tubos metálicos se necesitan para la estructura cuatro? Muy bien, hasta ahí ahorita. Muchas gracias, Ale. Veamos las estructuras. Sí. La primera estructura está formada por cuatro tubos. ¿Me puedes decir, Ale, cómo está formada la segunda que está en el libro? Claro. Tiene siete tubos y dos hojas de vidrio. María, y en la tercera tiene diez tubos, maestra, y tres hojas de vidrio. Con esto, ya podríamos contestar la pregunta de nuestro libro, que es, ¿cuántos tubos se necesitan para la estructura cuatro? Pues sí, se necesitarán trece tubos. Oiga, maestra, mire, el número de hojas de vidrio que lleva cada estructura es el mismo que el número de la estructura. Así es, la cantidad de hojas de vidrio nos va dando el número que ocuparía la estructura en esta sucesión. Muy bien, ustedes que están en casa dibujen la estructura en su libro. Entre tanto, veamos qué nos dice el inciso B. ¿Me puedes apoyar, Ale? Sí, sí, sí. Y dice, ¿cuántos tubos metálicos se necesitan para hacer una estructura con diez hojas de vidrio? Pues ya vimos que vamos aumentando de tres en tres. Y en la figura con cuatro hojas de vidrio se requieren trece tubos. Entonces, tenemos, fíjate bien, vamos a anotar en el pizarrón para cada cantidad de hoja de vidrio el número de tubos que se ocupan. Y entonces, ¿voy a anotarlo en el pizarrón? Sí. Y tenemos como hojas de vidrio, vamos a anotarle aquí hojas de vidrio. Y el otro dato sería tubos. Tubos. Ok. En las hojas de vidrio vamos a tener, ¿me dictas, María, por favor? Sí, maestra. Cuatro, cinco, seis, siete, bien, ocho, ocho, nueve, nueve, y diez. Muy bien. Y en los tubos, entonces, ¿cómo nos quedaría? Quedarían trece, trece, y luego, Ale, dieciséis, dieciséis, bien, diecinueve, bien, veintidós, veintidós, veinticinco, veinticinco, veintiocho, veintiocho, y treinta y uno. Muy bien, ya los tenemos. Entonces, para hacer una estructura con diez hojas de vidrio se requieren treinta y un tubos. Muy bien, veamos el inciso C, donde preguntan ¿cuántos tubos requerimos para quince hojas de vidrio? Pues, para diez usamos treinta y uno, y ya sabemos que se va añadiendo tres, y para no seguir sumando de tres en tres, se me ocurre que podemos obtener esto, el resultado, mediante una multiplicación de tres por cinco, y eso nos va a dar quince, más los treinta y uno que ya teníamos, nos van a dar cuarenta y seis. Oh, muy buena estrategia, también, pero nuestra clase de hoy llegó a su fin, espero Ale que haya quedado claro cómo podemos obtener los términos de la sucesión de figuras, y puedes terminar el desafío en casa. Sí, maestra, ya puedo contestar mi libro sin problema. Pues, muchas gracias, me despido de usted, de María, y de todos mis compañeros y compañeras que aún están en su casita. Muchas gracias, Ale, hasta pronto, y aquí te esperamos. Hasta pronto, Ale, hasta la siguiente sesión, y espero que te sea de utilidad. Me parece excelente que hayamos retomado el trabajo con sus sesiones, pues nos sirvió para reafirmar algunos conceptos y contestar lo que nos preguntan en este desafío. Quiero invitarlos para que no se pierdan las siguientes clases, donde continuaremos trabajando con sus sesiones. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la afortunada de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con... ¿Cuál es la regularidad? ...de matemáticas de sexto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, artes, música. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos. Un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire. Y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. ¿Sí? Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. Bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. respira, exhala, respira, exhala, bien. Mantén ahí la posición, muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Ah, descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. nos vamos a sentar ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza y hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza, muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, nos ponemos en posición nuevamente, los brazos en frente y derecha, izquierda, acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra cápsula de Aprende Rápido. ¿Están listos y listas para probar sus conocimientos? ¡Sí! ¡Comencemos! La pregunta de hoy es del eje temático Historia Universal. ¿Qué colonia española en Asia dependió de la Nueva España hasta 1821 y en 1898 obtuvo su independencia de España? A. Indonesia. B. Filipinas. C. Marcos. La respuesta correcta es B. Filipinas. La Capitanía General de las Filipinas dependió de la Nueva España desde 1565 hasta 1821. En 1898 obtuvo su independencia de España tras la Guerra Hispanoamericana. El conflicto de la Guerra Hispanoamericana fue un enfrentamiento de España y Estados Unidos en el que España cedió a Filipinas ya que esta nación no bajó las armas hasta verse liberada. Esto es todo por ahora. No olviden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple nos mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! Cuando era pequeña sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que como yo les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.